Pobrecito mi cigarro, un día te anteculpa Cuando el corazón cansado se le deja su compadre Y a lo largo de la vida fumar, fumar y pensar En sueños envueltos en uno y eran nada más Qué larga la madrugada, cuánto tarda en aclarar Bien haiga mi cigarrito, hermano en mi soledad Y a lo largo de la vida fumar, fumar y pensar En sueños envueltos en uno y eran nada más Una queja en la guitarra y en el aire algún cantar Y en un mito de cigarro que no sabe a dónde va Y a lo largo de la vida fumar, fumar y pensar En sueños envueltos en uno y eran nada más Pobrecito mi cigarro, un día te anteculpa Cuando el corazón cansado se le duerma su compadre Y a lo largo de la vida fumar, fumar y pensar En sueños envueltos en uno y eran nada más